Este fin de semana, la familia real volvió al cine. Según ha publicado este jueves la revista Hola, Don Felipe y Doña Leticia acudieron a las salas durante sus vacaciones mallorquinas poco después de visitar el Club Náutico y dos días antes de su encuentro con Pedro Sánchez y Begoña Gómez. Lo hicieron acompañados de sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Las imágenes han captado a la reina con el mismo look que llevaba en su visita a las regatas y con unas entradas en la mano que revelaban la cinta que iban a ver ella, su marido y las niñas, Blackwood, el último éxito del español Rodrigo Cortés. Se trata de una película de intriga y terror en la que una profesora, interpretada por Uma Thurman, tiene que guiar a cinco chicas problemáticas en un internado en el que empiezan a ocurrir cosas extraordinarias, una cinta de encargo para el director de Buried, que ya ha dado su gran salto al cine estadounidense. Los reyes y sus hijas vieron la película en los Ocimax Aficine, situados en el centro de Palma, y llamaron la atención de algunos espectadores que también se encontraban en la sala. Estoy en el Ocimax viendo Blackwood con la reina Leticia. Vivir en Palma no tiene precio, escribía una usuaria en Twitter. No se sabe si las niñas tuvieron algún sobresalto con la trama de intriga de la película, pero lo cierto es que el terror no ha sido precisamente el género más habitual en sus visitas a las salas. Aparte de aquella revelación que destapó que la princesa de Asturias era aficionada, pese a su corta edad, al cine de Akira Kurosawa, lo cual demostraba que era una precoz shibarita de la cinefilia, la mayoría de las películas que ella y la infanta Sofía han ido a ver con sus padres eran infantiles o juveniles. En diciembre de 2016, por ejemplo, las niñas acudieron a los cines Manotetras de Madrid para ver Rogue One, una historia de Star Wars. Un año después, por esas mismas fechas, volvían a demostrar su afición a la saga galáctica de George Lucas viendo los últimos Jedi, la criticada octava entrega. La de Blackwood podría ser, de hecho, su primera incursión en el cine de terror, si es que la película de Cortés cumple estrictamente con los códigos del género, la mayoría de las críticas la definen, simplemente, como sobrenatural. La elección pudo estar motivada, en parte, por la visita que hizo Doña Leticia al set donde se rodaba la película, situado en el Parque Audiovisual de Cataluña, allá por noviembre de 2016. También como una muestra del apoyo de los Reyes a los creadores del audiovisual español, aunque la cinta sea de Hollywood, un apoyo en el que aún está pendiente su presencia en la ceremonia de los Goya. Todo se andará. En el que empiezan a ocurrir cosas extraordinarias, una cinta de encargo para el director de Buried, que ya ha dado su gran salto al cine estadounidense. Los Reyes y sus hijas vieron la película en los Ocimax Aficine, situados en el centro de Palma, y llamaron la atención de algunos espectadores que también se encontraban en la sala. Estoy en el Ocimax viendo Blackwood con la reina Leticia. Vivir en Palma no tiene precio, escribía una usuaria en Twitter. No se sabe si las niñas tuvieron algún sobresalto con la trama de intriga de la película, pero lo cierto es que el terror no ha sido precisamente el género más habitual en sus visitas a las salas. Aparte de aquella revelación que destapó que la princesa de Asturias era aficionada, pese a su corta edad, las imágenes han captado a la reina con el mismo look que llevaba en su visita a las regatas y con unas entradas en la mano que revelaban la cinta que iban a ver ella, su marido y las niñas, Blackwood, el último éxito del español Rodrigo Cortés. Se trata de una película de intriga y terror en la que una profesora, interpretada por Uma Thurman, tiene que guiar a cinco chicas problemáticas en un internado de cine de Akira Kurosawa, lo cual demostraba que era una precoz sibarita de la cinefilia, la mayoría de las películas que ella y la infanta Sofía han ido a ver con sus padres eran infantiles o juveniles. En diciembre de 2016, por ejemplo, las niñas acudieron a los cines Manotetras de Madrid para ver Rogue One, una historia de Star Wars. Un año después, este fin de semana, la familia real volvió al cine. Según ha publicado este jueves la revista Hola, Don Felipe y Doña Leticia acudieron a las salas durante sus vacaciones mallorquinas poco después de visitar el club náutico y dos días antes de su encuentro con Pedro Sánchez y Begoña Gómez. Lo hicieron acompañados de sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía.